No te hagas la inocente, supiste claro A Fernando León y a Patricia Por fin ayer llegó la hora tan temida De hacer balance de mi vida y terminar esta canción Y en vez de echar salivinar en la secundaria Haré otra vez, de tripas, corazón No me veréis convenidón con el bien ser solo Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro Que la poesía es el desván de un metaverso Donde las musas se desnudan como al patrón No tengo nada que olvidar de mi pasado Por eso espero que el olvido no se olvide de quien fui He dado más de los que algunos me han robado Sin olvidar a la que se olvidó de mí Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni tanto yo Si el corazón no rima con la realidad Cambió de rumbo sintiéndolo mucho Muchos creyeron que me habían amortizado Cuando viajé del wedding center en camilla al hospital Con los dedos del serrat entrelazados Devolviéndome las ganas de cantar Después de ayer no su cuerpo preparado Mañana lunes es momento de inventarse y apostar Ya que Fernando me ha pintado en esta ferida al cual soy Un taúl que no se casa de arriesgar Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un gajo mucho Si el corazón no rima con la realidad Cambió de tensión sintiéndolo mucho Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde Y con los años duele más cuando me escucho Figiéndose un estupendo viejo verme Y lo de viejo sintiéndolo mucho Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Quemó mis naves Sintiéndolo mucho Gracias muy amable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!